permites para cerrar al menos por este momento y seguir contando con tus análisis, con tus comentarios en torno a Genaro García Luna, que creo que podemos irnos página por página de tu libro y será importante para la audiencia para poder tener contexto y análisis. El Señor de la Muerte, García Luna, el Señor de la Muerte, del maestro Francisco Paco Cruz, búsquelo. Estoy leyendo a los cronistas, a los corresponsales que están ahí en la corte del Distrito Este en Brooklyn, en Nueva York, en donde se desarrollará todo este proceso contra Genaro García Luna. Y hablan de que entre las cosas que descalifican o no a los potenciales miembros del jurado es la idea que tengan de la figura del testigo protegido y de la calidad de estas declaraciones y de la credibilidad que pueda tener una persona que haya sido narcotraficante o delincuente y que para buscar un beneficio declare en el juicio de Genaro García Luna. Hemos hablado de personajes como el rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, el jefe del cártel de Sinaloa. Hemos hablado de la Barbie, de Edgar Valdés Villarreal, hemos hablado del grande, hemos hablado tanto tiempo de incluso esta esta idea y esta situación de que el cártel de los del Tráin Leiva habría pagado a los gobiernos, a los presidentes porque se metiera a Genaro García Luna como el mandamás en la estructura policial de nuestro país. ¿Qué tanto peso tendrán estos personajes? ¿A quién crees que llamarán? Te pregunto porque obviamente sé que no tienes la bolita de cristal, pero por ejemplo recuerdo las declaraciones del rey Zambada sobre que en el aeropuerto de la Ciudad de México se encontraba él con García Luna, que ahí operaban la llegada de la cocaína de Colombia y la salida hacia Sinaloa o a Estados Unidos y que la policía federal misma protegía el cargamento y que Calderón recibía el dinero en los pinos. La carta de la Barbie que apunta a que Felipe Calderón era el que encabezaba las reuniones entre los líderes de los diferentes cárteles que buscaba pues una un pacto y que dice la Barbie que él mismo entregó cinco millones de dólares o algo por el estilo a estos personajes. Estamos hablando de alto de personajes de alto calibre en el mundo del crimen organizado y acusaciones directas. También en esto recuerdo una declaración que hizo Olga Warner, la autora de Felipe el Oscuro, que decía que le había tocado ver, no que le contaron, que ella vio videos en los que Genaro García Luna recibía dinero para el jefe, para Felipe Calderón. ¿Aparecerán estos videos algún día en una corte? No, porque estamos hablando de millones de documentos que han presentado, pruebas, incluso hasta lo que han encontrado en las computadoras de Genaro García Luna. ¿Hacia dónde vamos con esto en una realidad que está en estos momentos ocurriendo? Que los posibles miembros del jurado, los que están siendo entrevistados, pues algunos se pronuncian a favor, otros en contra de la credibilidad, de la importancia que resulte de las declaraciones de estos testigos protegidos, que a ciencia cierta no sabemos quiénes serán llamados por los fiscales a a declarar, Paco. Mira, Vicente, lo fundamental para mí, porque no sé cuántos juicios y cuántas veces estuve en la Corte Federal en Miami, estuve en Los Ángeles, en San Antonio, en Texas, este, para mí lo fundamental es la apertura del juicio. Si los los fiscales, los fiscales en en la apertura suelen darse esa credibilidad que necesitan. Ahora todo lo conocemos por papel, Vicente, ¿sí? Por papel, alguna declaración a la prensa, es decir, no los hemos visto todavía en la apertura del juicio. Sus alegatos iniciales van a ser fundamentales porque nosotros, como Genaro García Luna, como su esposa, que yo insisto, que es este fundamental en este juicio porque es analista de 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 inteligencia, porque era el analista personal de Genaro García Luna, porque fue parte del lavado de los activos que que recibió García Luna del narcotráfico. En esos alegatos iniciales, Genaro va a saber la fuerza de los fiscales. Genaro va a entender qué tan sólidas son y nosotros también, porque todo lo tenemos en papel, lo vemos, lo atendemos, pero pero recuerda mucho o mucha de la credibilidad en los en los juicios en Estados Unidos tiene que ver con las actitudes de 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 los fiscales y y las actitudes, claro, de de del del acusado y de la y de la defensa, va, este tiene que ver mucho con actitudes, con la fuerza que le den, si si el el testigo que vaya a declarar, recuerda que también va a haber este especialistas forenses en tecnología para 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 corroborar la información que han sacado de aparatos celulares, de computadoras, tiene que ver la fuerza del fiscal y la fuerza con la que conecten con los jurados y la fuerza con que reciba Genaro García Luna las acusaciones iniciales. De eso va a depender mucho, porque en papel, bueno, pues sí, nosotros poder podemos darle acentuación a muchas cosas. Recibió dinero de la Barbie. Yo lo del aeropuerto, yo te puedo decir, lo sé, porque lo vi, vi documentos, no solo recibían dinero de la droga. Genaro García Luna y su gente controlaban el tráfico de joyas preciosas a través del aeropuerto. Sí, entonces, no, pero claro, pero, pero, pero nosotros no vamos a estar en el juicio, nosotros no vamos a alegar nada. Los que van, los que tienen alegatos y los que van a cuestionar a Genaro García Luna, lo que los van a, los que lo van a presentar al estrado son los fiscales y la fuerza de ellos, de la fuerza de ellos y de la solidez con que lo hagan, va a depender el 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 futuro de Genaro García Luna y y él, él, un especialista en inteligencia y en contra de inteligencia, lo va a saber en ese momento. Antes, pues sí, podemos decir, pues va a aparecer fulano, mengano, pero incluso, mira, puede ser un testigo muy sólido, pero tú sabes que con que cometan un error, con algo que no esté sólido, les tiran, les tiran todo el testimonio. Así que lo vamos a empezar a saber, o este jueves, o a partir de lunes, cuando arranquen con los, con los alegatos iniciales y la impresión que veamos en, no nosotros, que no vamos a entrar, pero las personas que tengan vista a los jurados, van a saber cómo lo reciban. Para mí lo fundamental son los primeros días, los dos o tres primeros días, porque Genaro por primera vez va a entender la fuerza de las acusaciones y la intención e intencionalidad de los fiscales, Vicente. Querido Paco, ¿podría adelantarle a la audiencia de Sin Censura, que aquí estarás con nosotros mañana? Sí, claro, sí, 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 claro. Sí, sí, claro, vamos a, mira, yo te platiqué, no me voy a regresar a mi pueblo, voy a estar en el Valle de Toluca porque tengo acceso a internet, porque sigo desde ayer, ayer platiqué con algunas, algún canal de Washington que me preguntaba sobre eso por la noche, este, hay que estar pendiente, va, es un juicio que nos interesa, que hemos seguido desde antes y que tenemos la obligación de seguirlo con observaciones, incluso te digo como esta, porque para mí, yo no sé cuántos, a cuántos juicios fui, pero la fuerza de los fiscales va a ser fundamental, eso es demoledor, y yo lo que digo siempre, mira, los fiscales federales en Estados Unidos suelen ser unos desgraciados cuando quieren algo. Pues, mira, lo que voy a decir, espero que no resulte tan controversial así de bote pronto, pero ojalá que sean muy desgraciados para que lleguemos hasta las últimas consecuencias. Paco, recuérdanos tus redes sociales y obviamente los invito a buscar todavía en su librería favorita, en la tienda de autoservicio García Luna, el señor de la muerte de Editorial Planeta, que está disponible, que sigue circulando y que debe de servirnos de base, como contexto para entender esto que usted está viendo y escuchando desde los medios de comunicación. Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la gente? Vicente, mira, pues antes de decirte que arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, que ya te los digo, este, no, mira, hay que recordarle, vamos a ir desnudando, la corrupción del PAN es violenta y es criminal, la corrupción de Genaro García Luna, sus vínculos con el narcotráfico, son apenas un hilo de la madeja que conduce y que debe llevarnos a desnudar al PAN y a desnudar a ese priista, te digo, a ese priismo que nos heredaron desde 1946. Hay nombres que nunca hemos oído o los hemos oído de rebote porque estamos en los medios o que ya se olvidaron, pero que ellos del PAN y del PRI hicieron de este sistema y crearon monstruos como Genaro García Luna. Paco, te mando un abrazo, mi reconocimiento, mi respeto y nos vemos aquí en Sin Censura con la audiencia diferente, inteligente mañana. Vicente, muchas gracias, buen día, saludos, un abrazo. Gracias Paco, el maestro Paco Cruz, por cierto le recuerdo, no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, como en Buffet, sírvase de aquí, sírvase de allá, que si los periodistas, que si el querido Manuel Pedrero en su espacio, en los reporteros MX, en donde usted quiera, pero agarre de aquí y allá. Ojalá que encuentre mucho en los medios tradicionales y corporativos. Nótese mi sarcasmo.